Imponme la condena Que tú juzgues legal Pero no, no me abandones Ni me dejes de amar Sé que no he sido bueno Que me porté muy mal Pero ya arrepentido Yo te vengo a rogar Al saber que con otro Me podrías reemplazar Me volví casi loco Tan solo, tan solo de pensar Y aunque me da vergüenza Te quiero confesar Que lloraron mis ojos Sin poderlo evitar Échale, échale, échale sentimientos Al saber que con otro Me podrías reemplazar Me podrías reemplazar Te quiero confesar Te quiero confesar Que lloraron mis ojos Sin poderlo evitar 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 Sin poderlo evitar